TV Azteca recibe al Papa Juan Pablo II con la mejor cobertura, 11 conductores, 8 especialistas, más de 650 colaboradores, 60 cámaras, 20 unidades móviles, 15 sistemas portátiles y 2 helicópteros. Un equipo que sigue al Santo Padre para acercarlo a ti, porque la fe se siente en tierra azteca.